Michoacán pretende posicionarse en el lugar número 18 en el ranking nacional en cuanto al desarrollo de ciencia y tecnología, esto para los próximos seis años. Así lo dio a conocer José Luis Montañez Espinosa, secretario de Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico. Durante la rueda de prensa para dar a conocer lo que será el sexto encuentro estatal de prototipos de robótica y desarrollo tecnológico, Montañez Espinosa confió en que con el desarrollo de este tipo de eventos se logrará la meta. Así mismo informó que el próximo 23 de febrero del 2017 se llevará a cabo este encuentro en la ciudad de Morelia en donde prevén una participación de más de 500 participantes. Habrá premios en efectivo y en especie para los ganadores, las bases se pueden consultar en citecmichoacán.mx para respuesta Lilia Martínez.